Música 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 Ahora vamos, voy a ver el coraje de la defensa. El temenismo es el temenismo. ¡Antes el día, esto es un saqueo! ¡Antes el día, esto es un saqueo! Moreno Bonilla no se entera ni del clima. 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 Gracias. 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 Nos asamos por Goñana. En Sevilla nos asamos por Goñana. En Sevilla nos asamos por Goñana. Bienvenidas, bienvenidos. Están con nosotros... Están con nosotros José Chamizo, Pepe Chamizo, nuestro amigo de Doñana, de toda la vida, que siempre ha defendido a Doñana. Y va a leer... Y va a leer el extracto del manifiesto de la plataforma Salvemos Doñana, por Doñana y para nosotras. Eh... Empiezo bebiendo esta quíquico veneno, pero me parece que no ha llegado. Así que perdonad si corto un poco, porque esto es larguísimo, ¿vale? Y yo creo que ya conocemos la historia, así que hace mucha calor. Doñana, dice el manifiesto, es uno de los lugares más especiales y singulares del mundo. Es un elemento fundamental de nuestra historia, símbolo de nuestra identidad colectiva. Doñana es un espacio natural patrimonio de la humanidad y tiene todas las distinciones internacionales de mayor prestigio. Pero este reconocimiento no lo exime de riesgos y amenazas que incrementan su vulnerabilidad y comprometen su pervivencia. Por ello, debemos conservarlo en toda su singularidad, como hacemos con otros patrimonios de la humanidad, como la Alhambra, el Camino de Santiago, el Escorial. Hoy, Doñana, se está secando. Llevamos 12 años de sequía continuada y ahora se encuentra amenazada gravemente por la posibilidad de que el gobierno andaluz apruebe una nueva ley. Esta propuesta de ley amnistía toda la superficie de regadío ilegal que se ha ido creando y robando agua durante las últimas décadas, las que han llevado hoy a la sobreexplotación del acuífero que nutre la comarca de Doñana. Una ley que llama al engaño a los agricultores sobre la disponibilidad de agua, fomenta la deforestación endoñana y, por tanto, de aprobarse, incrementará el grave deterioro en que se encuentra el espacio natural y su acuífero. Es urgente que la propuesta de ley sea retirada definitivamente y que se cumpla estrictamente el plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana. Hay alternativas para que la propuesta de amnistía que esgrime por segunda vez el gobierno andaluz, demoledora para la humedad más importante de Europa, no siga adelante. Pero hace falta voluntad política y también, como no, movilización social. Por ello, la plataforma Salvemos Doñana ha recobrado recientemente su espíritu de lucha y movilización. Estamos convencidos y convencidas de que uniendonos y movilizándonos podremos salvar de nuevo Doñana de la sin razón y de los intereses creados en torno al agua de Doñana. Desde Salvemos Doñana pretendemos dar a la ciudadanía la voz y la participación que les ha sido usurpada impulsando en este Parlamento una ley sin transparencia ni participación ciudadana. Existen otros mecanismos para exigir responsabilidad a nuestra clase gobernante con acciones y movilizaciones como esta manifestación y otras próximas acciones en Huelva y en otras ciudades. con la recogida de firmas de apoyo en la página salvemosdoñana.es. Queremos hacer llegar las siguientes peticiones urgentes a los gobiernos autonómicos y central, cada uno en sus competencias. La primera, que la propuesta de ley sea retirada definitivamente. Que se cumpla, como hemos dicho antes, el plan especial de ordenación de la zona de regadío ubicada al norte de la corona forestal de Doñana. que se persiga, en lugar de premiarse, la deforestación para nuevos terrenos agrícolas. Defender nuestra joya natural para el presente y para las generaciones futuras. Apoyar la actividad económica legal, sostenible y de equidad social que sea compatible con el mantenimiento de los valores excepcionales de Doñana. Que se acometa un plan de restauración de los sistemas hídricos, subterráneos y superficiales de Doñana, así como de sus ecosistemas degradados. Iniciar una transición del modelo económico agrícola del simonónico actual a un modelo económico de solidaridad colectiva que tenga la conservación de Doñana en el centro. Porque de otra forma no habrá agua y no habrá futuro. No habrá Doñana, no habrá agricultura, no habrá turismo ni marca Doñana. A la ciudadanía y a las entidades sociales os pedimos que os adhiráis para que unamos nuestro esfuerzo con el fin de evitar que se legalicen todas las explotaciones agrícolas que extraen agua de forma ilegal y se fomente la deforestación de finca en Doñana. Nos comprometemos como plataforma a informar a la ciudadanía y a las instituciones sobre los valores y riquezas de Doñana para que entre todos y todas garanticemos su conservación y nunca más se ponga en riesgo nuestro patrimonio natural. Nos comprometemos a dialogar y trabajar con todos los colectivos locales, económicos, sociales y de cualquier índole de la comarca de Doñana para hacer Doñana un ejemplo en el mundo que es una riqueza natural, calidad de vida y desarrollo sostenible y justo. Unamos nuestra fuerza. Estamos aquí. Nosotros somos la naturaleza. Este hombre y yo somos naturaleza. Efectivamente. Yo también soy naturaleza. Lo que pasa es que la naturaleza humana es de tal talante que a veces contradice la naturaleza que nos da la vida. Y ahí estamos luchando. ¿Será el capitalismo capaz de frenarse para que las personas sean más importantes que el dinero en algún momento en nuestra vida? Vamos a leerlo. No, ya lo hemos leído. Una frase. Una frase. Venga, esto tienes tú que decir. Unamos nuestras fuerzas. Es hora de que salvemos Doñana. ¡Ole! ¡Aplausos! 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 ¡Ole! 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 Y el ecologismo y la vida también es cosa de mujeres, aquí tenemos a mujeres representantes de los más de 40 colectivos que hemos organizado esta movida y de los más de 200 que están apoyando en toda España y en el extranjero. ¡Agua, agua, agua para Doñana! ¡Agua, agua, agua para Doñana! Moreno, Bonilla, entérate. ¡Agua, agua, agua para Doñana! ¡Agua, agua, agua para Doñana! ¡Agua, agua para Doñana! ¡Vámonos! Salvemos a Doñana y en nuestra lucha. Y en nuestra lucha salvemos a Doñana y en nuestra lucha salvemos a Doñana y en nuestra lucha. Y en nuestra lucha y este gobierno facha no nos escucha y este gobierno facha no nos escucha. Con él mañana, no dejemos que esto bien no destruya nuestro mañana. Luchemos juntas, unidas y salvemos a Doñana. ¡Viva Doñana! Y ahora, Manuel Gerena va a cantar un martinete. ¡Viva Doñana! ¡Viva Doñana Libre! Hay entre la vida y la muerte Hay un tiempo que se va Cada minuto merece vivirlo en la La vida y la muerte Hay un tiempo que se va Que hace que haga y no o abre tanto Y ese que dice ¿Y qué hace? Que haga y no o hable tanto ¿Por qué ya no está mi pueblo Para recibir Me engaño ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva Doñaña! ¡Viva! ¡Viva la república! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva Andalucía libre! ¿Gobierne quien gobierne? ¡Doñana se defiende! ¡Doñana en el abismo por el capitalismo! ¡Que le quede claro! ¡Doñana en el abismo por el capitalismo! ¡Doñana en el abismo por el capitalismo! ¡Un pozo, dos pozos! ¡Vaya de trozos! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Doñana se defiende! 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 ¡Gobierne quien gobierne! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Doñana no se vende! ¡Doñana se defiende! ¡Doñana no se vende! ¡Doñana se defiende! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Gobierne! Hola a todos, a todas, sois un montón, qué felicidad ver que sois tantos. Eso quiere decir que esto va muy bien y que la sociedad civil se está movilizando. Hace 70 años un grupo de locas y de locos lideraron una movilización ciudadana que terminó con la paralización de un proyecto para desecar Doñana, el plan que tenía Franco para arrasar con Doñana. Ganaron. 70 años más tarde estamos aquí otra vez y nuevamente Doñana se está viendo amenazada. En este caso por la sobreexplotación de los acuíferos y de las aguas superficiales, por el cambio climático, por la sequía. Es el momento de que se tomen medidas. Si hay algún médico por aquí, bueno, sé que está Ignacio y puede pasar por ahí que hay una mujer que está con diabetes, está un poco mal. Para allá. Gracias. Ya no hace falta. Ya está, ya hay médico. Bien. Decía que ahora mismo es el momento de que las administraciones vayan en una única dirección. Doñana no tiene agua. Los ecosistemas se encuentran al borde del colapso. La biodiversidad está subiendo una crisis sin precedentes. Por tanto, todos tienen que actuar de forma coordinada y valiente. No es el momento de tomar medidas unilaterales y marcadamente electoralistas. Y por eso estamos aquí. Porque la ley que se ha presentado al Parlamento para su tramitación es un palo más en la rueda por la conservación de Doñana. Que nadie os engañe. Que nos permitan entrar en una polarización. Estos no son unos cuantos patos peleando por el agua en una batalla en Doñana para que unos cuantos agricultores con fincas ilegales consigan derechos. Esto es una batalla contra los criterios de insostenibilidad que han perdurado en Doñana durante décadas. Esta es una batalla contra el negacionismo climático. Esta es una batalla contra la gente que no escucha la voz de la ciencia, la voz del pueblo, la voz de la sociedad, vuestras voces. Si nos callan, solo habrá silencio. ¿Nos van a callar? ¡No! Esto sigue, acaba de empezar. El peligro que tenemos en Doñana solo es la punta del iceberg de una cosa que está ocurriendo en muchos otros acuíferos de España. El 44% de los acuíferos del Estado español se encuentran en el mal estado. Y eso es debido a la presión que hace la agricultura industrial de regadío sobre ello. Es el momento, y en concreto en el Doñana lo tenemos delante, de que empecemos a repensar cómo y cuánto regamos. Pero es el momento de hacerlo con las personas y las agricultoras y agricultores que realmente están fijando a la población en el mundo rural. La gente que de verdad está haciendo nuestro campo. Por tanto, ahora más que nunca tenemos que empezar a hablar con ellos y decirles, estoy claro, a la Junta de Andalucía que nos van a tener aquí de frente. Que cuando pasen las elecciones vamos a seguir luchando por Doñana, porque este plan lo vamos a parar. Bueno, buenos días, buenas tardes. Y voy a comenzar muy brevemente, como siempre, hablando del ecosistema social. Y no tengo más remedio que acordarme y pido o traslado un mensaje de solidaridad, de cariño y de apoyo. Nuestros hermanos migrantes, hermanos africanos, ayer sufrieron otro incendio en palos de la frontera. Ellos, en las infraviviendas que tienen, que sepamos que son infraviviendas construidas con los despojos de la agricultura, viven entre cartones, entre plásticos y entre cintas del regadío. Es triste y lamentable como un país de la Unión Europea aún tenga personas con la misma dignidad que tienen todas las personas, vulnerando los derechos humanos y que vivan hacinados, quemándoles todas sus pertenencias. Y lo más triste, un ayuntamiento que es de los más ricos de España y de Andalucía, que no sea capaz de construir un albergue para que las personas vivan con dignidad como nos merecemos todo el mundo. La segunda cuestión es el ecosistema ambiental. Moreno, Bonilla, no vamos a permitir que te cargues nuestra maravilla. Así de claro. Lo tenemos clarísimo. Tienes mecanismos sin modificar la proposición de ley para hacer las modificaciones que estimes oportunas o que estimemos oportunas. El 5% de la proposición de ley o del plan de la corona forestal es lo que se ha ejecutado. Lleva 10 años, no tiene financiación, no tiene personal y no creen en el plan. Y ahora se atreven a modificarlo. ¿Pero para qué? Para hacer una voladura intencionada y quitar todas las conquistas ambientales. Eso evidentemente no se lo vamos a permitir. Y Doñana se encuentra en una situación agónica. Esa es la realidad. Cuatro años completamente seca. Parece un secarrar. No tiene agua. Urgentemente le pedimos a las administraciones, especialmente al gobierno de la Junta de Andalucía. Haga usted, lo más importante, un cierre ya de todos los pozos y las extracciones ilegales. Móntale, contadores. Móntale, contadores. Haga usted un plan de restauración hídrica de Doñana, del acuífero y de las aguas superficiales. Lo reitero, el río de Doñana es el Guadiamar, el brazo de la torre. Recupere usted todo el dominio público hidráulico y marítimo terrestre que está usurpado. Recupere usted. Vos. Vos. Apoyamos las explotaciones familiares. Apoyamos la agroecología. Apoyamos el reparto social del agua. No apoyamos a los especuladores. No apoyamos a los fondos de inversión. Creemos que la agricultura tradicional ha coexistido en Doñana y tiene que coexistir. Y por supuesto, voy a terminar con una reflexión. Dos reflexiones. La primera. Esto no es el punto final. Porque las mayorías absolutas dan mucha alegría. Y la alegría la tienen. Este artista, Bonero Bonilla, nos va a hacer que salgamos más veces a la calle. Y le vamos a transmitir un mensaje. No vamos a permitir que entierren, que sepulten definitivamente a Doñana. Vamos a pelear hoy, mañana, por Doñana. Así que retira usted la proposición de ley. Y lo último. Lo último. Qué bonito. Qué alegría. El pegamento de Doñana. Ve tantos colectivos. Ve la diversidad. Remando en la misma dirección. Sumando esfuerzos. Cuántas cosas podríamos conseguir. Así que yo os invito a mantener la unidad. A seguir peleando por Doñana. Porque no podemos permitir que nos quiten, que nos roben ese símbolo de la biodiversidad que es Doñana. No se les ocurriría desmantelar a la giralda. No se les ocurriría desmantelar a la alhombra. Y sin embargo, si se les ha ocurrido desmantelar a Doñana. No lo vamos a permitir. Bonero, Moreno, Bonilla. No vamos a permitir que nos quites nuestra maravilla. No vamos a permitir que nos quiten. ¿Gobierne quién gobierne? Doñana se defiende. ¿Gobierne quién gobierne? ¿Doñana se defiende? ¿Gobierne quién gobierne? ¿Doñana se defiende? ¿Gobierne quién gobierne? Doñana se defiende. Por el capitalismo, Doñana en el abismo. Por el capitalismo, Doñana en el abismo. Y vamos a decirle una cosa, Moreno Bonilla. Las cuatro mujeres que estamos aquí representando a tantas, muchas mujeres y tantos hombres. Pero es que casualmente estas cuatro somos de Huelva, de Huelva. Que nada más que salen los medios de comunicación, por desgracias como el vertedero de Nerva, por desgracias como la balsa de Fofo y eso, y ahora con Doñana. Y estamos hasta el moño, ¿vale? Huelva, Huelva y Huelva. Y Huelva está en contra de esa mierda de proyecto de ley que tiene Moreno Bonilla, que quede muy claro. Y quien desprestigia a Andalucía, y quien desprestigia a Huelva, es Moreno Bonilla. Huelva no se vende, Huelva se defiende. Huelva no se vende, Huelva se defiende, Huelva no se vende, Huelva se defiende. Y ole, y ole, y ole a esa gente que está cultivando fresas, cumpliendo legalmente con el medioambiente y con sus trabajadoras, ¿vale? Ole a esa gente, esa es la gente que queremos. Hola, la gente de la Dakira, si pueden ir pasando para el escenario, que bueno, haciendo un poco de spoiler, les toca. ¿Están? ¿Están aquí? Vale. Bueno, así que vamos a proceder a un acto poético final, como hemos dicho la gente de la Dakira. Un acto poético. Muy buenas, mi nombre es Raúl Fioré. Soy Nieve Espeña. Y bueno, vamos a dotarle de ese punto de cultura tan importante para la lucha por el agua, para la lucha por la vida, que quieren asesinar desde este gobierno en torno a un partido fascista como es Vox y sustentado en una derecha que cada vez se está haciendo más asesina. Bueno, yo he traído un ecopoema de Nicolás Barra que se llama Artefactos ecológicos. Lo escribió en el 82, lleva 50 años casi este poema rondando y quería traerlo porque creo que viene a cuento, ¿no? Porque realmente la ecopoesía, ¿no? O lo que estamos viviendo ahora mismo con Doñana, creo que es un mal endémico. Realmente es algo más profundo, ¿no? La herida es más profunda. Empiezo con Artefactos ecológicos. Francamente, no sé qué decirles. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y nadie parece darse cuenta de nada. Ahora, si destruyen el mundo, ¿creen que yo voy a volver a crearlo? Recuerdos de infancia. Los árboles aún no tenían forma de muebles y los pollos circulaban crudos por el paisaje. Buenas noticias. La tierra se recupera en un millón de años. Somos nosotros los que desapareceremos. Yo os voy a leer ahora un poema de Bea Aragón, una poeta gaditana que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que en su último poemario, que es la reina de los pájaros, se lo dedica a Doñana, os lo recomiendo muy especialmente, y comienza así el poema. Salve, señora, salve, reina de la marisma, usted que lleva una bandada de amaneceres en su sangre, usted que encierre en su plumaje las verdades que se esconden en las copas de los árboles, usted que conoce la cicatriz de la piedra, las heridas del agua, la edad de la flor y el esqueleto invisible de todos los insectos, usted que lleva en sus patas poderosas la brillante belleza de la catástrofe, usted que conoce los mapas de la lluvia y hace huella con su vuelo en el lugar preciso, usted que es libre entre alambradas y que en su canto rompe los suelos que arden en cada resurrección, usted que todo lo puede, señora mía, tenga piedad de mis plumas, tenga piedad de mi nido, tenga piedad de mí, salve a todos los pájaros. Volviendo al mal endémico que creo que es la humanidad, me he atrevido para este acto escribir este pequeño poema. Buscamos la mar, la naturaleza, como consuelo o refugio, como un derecho o un privilegio de esta humanidad que conspira contra ella. La conciencia hacia la madre, naturaleza, hacia nuestra casa, nuestro planeta, queda para el futuro. No basta con un simple gesto, la herida es mucho más profunda, el planeta no nos pertenece, como las hijas, como los hijos, no se posee, la responsabilidad de perpetuar su futuro sí, la importancia de actuar dentro, sin maquillaje y sin acciones estéticas. Y ahora os voy a leer un poema titulado Agua, ¿a dónde vas? de Federico García Lorca. Agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Choco, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada, yo, temblar. ¿Qué deseo, qué no deseo, por el río y por la mar? Y para acabar el acto poético os vamos a recitar una letra de carnaval de un coro que se ha llamado este año Al-Ándalus, cuyo autor es Miguel Ángel García Arguez, conocido popularmente como El Chapa, que ha tenido a bien donándolo para que lo leamos aquí. Muchas gracias desde aquí. Y queríamos poner el audio, pero se escucha muy mal porque desde el propio Teatro Falla, el concurso, con lo cual hemos preferido recitarlo entre los dos. Cae el agua, cae el agua antoñana, como un diluvio de pura vida, mojando los campos abiertos, igual que si fuera lluvia bendita. Cae el agua y se mete en lo hondo, bajo la tierra en la oscuridad, y va surcando un secreto de grietas fecundas y gargantas profundas para volver a brotar. Corre el agua después por arroyos, para la marisma, para las raíces de la hierba, del árbol y el bosque, donde los pájaros son felices. Va fluyendo por caños abiertos, para regar nuestro gran vergel, porque en Doñana, al sur del mundo, Andalucía tiene su gran jardín del Edén. Pero el agua es un caro valor, tan valioso que es cuanto escasea. La avaricia, el negocio, el turismo, la roban a costa de lo que sea. El cultivo intensivo la exprime y la empieza a secar, hasta sus suspiros y lo que estás chupando. La sangre como sus campos, como los vampiros. Ay, Doñana, tesoro andaluz, que te están matando de sed. Ay, diamante de la tierra mía, maldito sea el que está robando y el corazón le está resecando a la joya verde, la joya verde de Andalucía. ¡Gracias! 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 Gracias.